El día de hoy nos encontramos en la mejor arena, Arena GDL, y nos encontramos con nuestro amigo Rayman y mi amigo Brian Villa. El día de hoy, pues vimos una gran lucha, y pues el día de hoy desafortunadamente esta gran derrota, pero pues esperemos, esperemos otro mano a mano, ¿no? Porque esto no se va a quedar así. Sí, yo creo que, como lo he dicho muchas veces, yo por mi hermano Willy Banderas, me toco hasta donde se pueda, y vi que estaba en problemas, me regresé a ayudarle, ya me había salvado, y desgraciadamente me tocó la de perder, tenía que haber un perdedor hoy esta noche, y pues me tocó la mala suerte. Pero ya lo dije, Terremoto es un gran luchador, tenemos algo en común, grandes, pesados y muy ligeros, así que, un mano a mano, para demostrar que yo solo, y él solo, no tenemos a nadie más ni poner excusas. Ahora sí, para demostrar quién es el gordito más cabrón. Así es Rayman, ¿qué opinas de esto? Claro, claro, ¿cómo que qué opino? Willy Banderas y Rayman Villa, son dos de mis mejores alumnos, los dos mejores que he tenido, esta vez fue una muy mala suerte, porque fue mala suerte el terremoto, pero ya les dije, Terremoto y Caronte, Rayman Villa y Willy Banderas están para algo mejor, hoy estuvieron en una noche de suerte, pero para la próxima cabrones, van a estar aquí, a nuestros pies de rodillas, pidiendo perdón cabrones, porque Brian Villa y Willy Banderas, son los mejores de Guadalajara cabrones. Así es, así es, y pues, te deseamos muchísimo éxito, a los Guanatos Bros, y de nuestra parte, Lucha Libre, Seleconce, te deseamos lo mejor, ánimo. Gracias, Seleconce, no recuerden, recuerden siempre, que Guanatos Bros sigue siendo el mejor tag team de Guadalajara, la legión de Guanatos, el mejor stable, y por supuesto, Brian Villa, el Big Bang del Hardcore, el más capú, ánimo, yo soy Oni Martínez, y esto es Lucha Libre, Seleconce.